¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfect! ¡Perfect! Mi ropa interior es roja, ¿sí? Los ingredientes para esta receta se los voy a ir comentando mientras los voy utilizando Y mientras ustedes ven el procedimiento Ahora, las cantidades que yo vaya a utilizar ahorita, divídalas entre dos Yo voy a hacer dos veces lo que en realidad es la receta porque vienen varias personas, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, en una charola como esta que se puede meter al horno Vamos a poner papel aluminio Porque si no, luego el portobelo se pega ¡Ah, sí! Tienen que prender su horno a 200 grados centígrados También quitenle esta cosa al portobelo Como que el estambre, tallo, no sé cómo le quieren decir Ok, este ya se rompió demasiado pero sigue siendo un portobelo, ¿ok? ¡No se les olvide lavar su hongo! Una vez que ya hayan lavado tu champiñón Lo ponemos sobre la charola y le vamos a espolvorear especies Yo estoy utilizando estas especies italianas ¡Beautiful! Y le ponemos una fisca de sal No coman mucha sal, chicos Y lo metemos al horno por 15 minutos 15 minutos ¡Perfect! Mientras los portobelos están en el horno Ahora nosotros vamos a hacer el relleno Como pueden ver estoy haciendo arroz Porque ven la receta, necesitan una taza de arroz Aunque yo voy a utilizar dos porque viene mucha gente Necesitan una taza de arroz Y una taza de brócoli Eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a hervir el brócoli En una olla, con un poco de agua Le ponemos esto Una taza de brócoli Pero yo voy a utilizar dos La segunda Y lo tapamos Ahora, es muy importante que se estén pendientes del brócoli Porque el brócoli no quieren super cocerlo No quieren que quede super aguado Así como que para papilla de bebé Queda horrible Es muy desagradable el brócoli así Así que simplemente esperen de 5 a 7 minutos Y ya va a estar listo el brócoli Mientras todo eso sucede Vamos a ocupar dos aguacates O sea, básicamente vamos a hacer guacamole ¿Ok? Le agregamos el jugo de un limón Esta es la otra mitad de limón Le ponemos un poco de sal Y luego lo aplastamos Traten de no dejarlo todo super puré Está bien si te quedan pedazos de aguacate Así nada más porque sí Vamos a ver si el brócoli ya está listo ¡Listo! Escurrimos esto Y vamos agregando los brócolis En nuestro guacamole Obviamente pueden utilizar una licuadora para hacer esto Un procesador de comida Pero la verdad es que no quiero lavar Entonces vamos a hacerlo así No nada más porque no quiero lavar Sino porque a mí sí me gusta Que queden los pedazos de brócoli Si quieres que todo quede como un puré Utiliza la licuadora O procesador de comida Pero si te gusta que quede chunks Entonces simplemente cortalo Como el brócoli está hervido Va a ser muy fácil cortarlo Nada más lo hacen así Chunk, 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 chunk Y lo revuelven Más brócoli Chunk, chunk, chunk Yo pude haber estudiado gastronomía Y no lo digo porque me gusta hacer postres Sino porque de verdad disfruto cocinar Esta es una receta muy fácil de hacer Súper nutritiva Vegetariana Muy rica Ahora ponemos esto a un lado Cortamos un poco de cebolla morada En realidad nunca me gusta decirles Cuánta cebolla ponerle a algo Porque eso ya es al gusto Pero yo normalmente uso la mitad de una cebolla Y puedo odiar la cebolla blanca La cebolla morada es lo máximo Odiar fue una palabra muy fea No odio la cebolla blanca Porque después de todo la cebolla morada Es blanca igual por dentro Pero simplemente Es más fuerte el sabor de la morada Y a mí eso me gusta Pero una vez más Cada quien con sus gustos Chicos vamos a tener que cambiar esto Aquí le agregamos la cebolla Se ve súper bonito el verde con el morado I'm sorry Y sacamos del horno Nuestro portobelo What Va a tener como que un juguito adentro Sáquenlo de allá Y ahora pasamos los portobelos A un plato Ahora solo falta esperar a que el arroz esté listo Agarramos las dos tazas O en tu caso una taza Lo revuelven con todo esto Y listo Lo ponen sobre el chapiñón Hold on El arroz ya está listo Por cierto Esta es la máquina que les mostré En My Favorite Thing Revolvemos todo Y esta es la parte donde ustedes lo prueban Para ver si le falta sal Si le falta limón Si le falta pimienta Porque no le puse Porque a mí no me gusta Esta es la parte donde ustedes dicen Que le hace falta Paran un poco Ponen aquí arriba Un poco de salsa tabasco Porque por qué no Y Tu delicioso portobelo relleno de guacamole con arroz y brócoli Súper fácil Súper nutritivo Elegante Vamos a llamarle Ok chicos Es el momento de la verdad No What Y listo Espero que les haya gustado este video Y que hayan aprendido a hacer sus deliciosos portobelos rellenos Cuídense mucho my beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré pasado mañana Bye Es que nada más lo de arriba el guacamole Con unas papas Delicioso Delicioso Delicioso